¡Ah! ¡Aquí estamos, familia! Bueno, no es la peor casa en la que hemos vivido. Oh, esa no es nuestra casa. Esta es nuestra casa. ¡Dame la vuelta a que la vea! ¡Dame la vuelta! Está bien, necesita algunos arreglillos. Papá, no te voy a mentir. ¡Me encanta! ¿Eh? ¿Una familia mudándose a mi casa? ¡Oh, no, 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 no! ¡Tengo que detenerlo! ¡Ah, qué guay! Mi nueva habitación. Es un basurero. Necesito el toque de Molly, Maki. ¡Eh, eh, eh! ¡Es este grande! ¡Es un vintage! ¡Oh, un fantasma! Vale, Molly, céntrate. Nunca has conocido a un fantasma. Causa una buena impresión. ¡Abrazo, fantasma! Lo siento mucho, Yata. Oye, esto iba aquí. Supongo que me paso de simpática a veces. ¡Ya! ¡Pues yo no! ¡Lárgate, humana! ¿Acabas de hacerme volar? ¡Este desvaldo tiene todo y además viene con un plusto! ¡No pienso irme nunca, 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 nunca! Vale, si no te vas... ¿Te importaría apartarte un poco? Tampoco tanto, un poco menos. No, acércate. ¡Ey, para! Bien. ¡Te maldigo, Molly, Maki! Vayas donde vayas, hagas lo que hagas. Durante el resto de tus días, tú estaré ahí, persiguiéndote, atormentándote, convirtiendo a cada instante de tu vida en una interminable pesadilla. ¡Una fantástica actuación! ¿Ah? ¿De dónde han salido esos ricos, eh? Vas a ser mi mejor amigo. ¿Mejor amigo? Sí, irás a todos los sitios que vaya y harás todo lo que haga, ¿verdad? Supongo. ¡Mi mejor amigo! Grabaremos videoclips, nos haremos famosos en Internet y contaremos historias de fantasmas toda la noche. Tú lo harás súper bien y yo estaré en plan... ¡Matiado! Nos ofreceremos voluntarios para bañar ancianos. ¿Por qué haremos eso? ¡Eso hacen los mejores amigos! Bien, ¿qué opinas en cuanto a posters? ¿Gatitos o perritos? ¿Prefieres perritos? ¡No he maldecido a Molly Maki! ¡Pero los perritos son mucho más fuertes! ¡Sigo a mí mismo! Unidos por siempre. ¡Qué gran amistad! Un piso de suerte para toda la eternidad. ¡Vete, Molly Maki! Mantén esa pose. ¡Selfie! ¡Ay, mira qué carita! ¡Venga, vamos! Conectados los dos, como un par de hermanos. Uno para el otro, siempre pegados. Un lato tan especial y espiritual. ¿Por qué a mí? Solo nunca estarás, siempre junto tú y yo. Un parásito privado. En tu corazón será inmortal. Nuestra amistad, si no te cambiarás. Unidos por siempre. Me traigo a ti. Por siempre por siempre. No vuelvo a mí. Junto a ti. ¡Qué guay! ¡Es la verdad! ¡Qué gran amistad! ¡Es inmortal!